¡Catu! ¡Catu de la pista! ¡Catu, cálculo de pista! ¡Vámonos no! ¡Vamos! ¡Vámonos no! ¡Vámonos! ¡Catru! 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 ¿Qué pasa Che? Si de pie, se te la persociende a todos los amigos, ¡Pton Exel! ¡A! ¡Oh! 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 Yo soy el asesino, vengo de Milosa, de la ciudad del Vino Porque saben que con el putanero esto es bueno Yo soy el pingüino y usted es desgraciado, el perito reonero Déjame mentiramente porque las llevamos E improvisando y hasta que los congelo Porque saben que en el putan yo soy bueno Y encima de eso yo lo tengo como hielo Lo hacemos, son vamos, tienes lo más concreto El putan lo refero, no va a decir más sincero Lo hago, no importa, de vuelta lo congelo Porque en el putan malafuega es un sub-zero ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! Piqui a la pista, ché ¡Vamos, Piqui! ¡Vamos, vamos la gente, ché! La palabra que le tomó es Cruz ¡Vamos, tinta y seis, ché! ¡Ya! ¡Tan las semanas en sí! ¡Vamos! ¡Bravo, macho! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Todo qué! ¡Ya! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Los de distintas zonas! ¡Manos arriba! ¡Los de distintas zonas! ¡Y se de Cruz! ¡Yo tengo el detox! ¡Piqui! ¡Denengo de espital de diesel coche! ¡Ya siempre cuando estoy un problema ¡Po saber que tengo un creo-geo! ¡Todo el envioso! ¡Ok! ¡Esto es un templo que viene Piqui! ¡Me cuento! ¡Yo tengo el detox! ¡Chino, soy más bueno! ¡Pero me parece que! ¡Esto es una tortura! ¡No como Dios que estoy ahí! ¡Y es una tortura! ¡Siempre que viene Piqui! ¡No puede rompearlo! ¡Pero sí, sí! ¡Tiene con el escrito dominado! ¡Dice que es la protesta! ¡Cuento el aplauso para Piqui! ¡A ver la pista! ¡Vamos, P.L! ¡Vamos, P.L! ¡Vamos, P.L! ¡Vamos, P.L! ¡Alcene, vázate! ¡En braza! ¡Tiempo! ¡Garán en una vez! ¡Contual! ¡Yé, yé, yé! ¡Yé, yé! ¡Yé, yé! ¡Se prepara la concha! ¡Oh! ¡Yé, yé, 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 yé! ¡Ese es la fe en un instante que empieza a improvisar! ¡Se que es un instante también que no puede ya contar! ¡Pero para aguantar que te digo una cosa! ¡Que la P.L.M. esto te dice que maneja todas las cosas! ¡Te puede contar si querés hasta el 10! ¡Pero es imposible que te pueda levantar demasiado pies! ¡Cuando este te pegue con el puño! ¡Cuando improviso en mi hermosa deja el micro yo en el puño! ¡Y entonces fue tirando y por más que te cuente más casi es imposible! ¡Que se pueda te estar levantando! ¡Siempre sale la P.L.M. esto es bien clavado en un instante! ¡Check, check, check! ¡Siempre sale la P.L.M.! ¡Siempre sale la P.L.M.! ¡Siempre sale la P.L.M.! ¡Siempre sale la P.L.M.! ¡Vamooo! ¡Vamooo, Ligne! ¡Vamooo, Ligne! ¡Vamooo, Ligne! ¡Vamooo, Ligne! ¡Vamooo, Ligne! ¡Oh, baby! ¡Bueno, adivantiquita eh! ¡Alto fuego, Ligne! ¡Dale, puto! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Feliz! ¡Vamooo, Ligne! Así se siente con la gente, no copí con la guay Lo digital, el tiro de esos sites Underground, no, yo, claro, simplemente es underground Che, los tres ponen el abrazo de la Polite ¡Bravo, Polite! Cover, son el papelito ¡Tirate un free! ¡Bravo, Polite! ¡Bravo, Polite! ¡Bravo, Polite! ¡Bravo, Polite! ¡Bravo, Polite! ¡Bravo, Polite! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Cuándo tú? ¿En la vida? ¿En la vida? Dale, 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 bueno, ninguna palabra se me escapa Voy a ser un subredero y voy a un ataje en mi capa A veces se me vuelan las chafas, me saco los cornillos Pero me voy como un tropechino siempre Mando con dos chichos adentro de los puertos Mendo con estrellas, montañas, escuchas mi eco Cuando las llenas se llegan, tal se verá Llega la capa, super capa, sin capa, fat gas, pilava El grafico en esta ciudad se verá conectado con los años haz de verdad ¿Dónde está la gente en la sangre? Como quieras el tiempo Como damos el tiempo Bien Uno, dos Yeah Acá lo más empezamos Lo hacemos, siempre son Voy a dar los brazos Es así lo majo y no se jode Hay una verdad de sufrirme sobre mi hombre Podés describirte Que te saco alegría Podés decir lo que te pasa en el mediodía Oye, no están viendo que hay en la puerta de la esquina Transmitir la realidad de esta esquina Uno, proban, chétero, capitán Como pariña Y otro, la mentira, lo conguiña No me digan que no, que esto no es flow Incronizamos, pero nadie lo besa Y no se jode ¡Vamos, chiqui! Y se provocaron los anitos, chiqui Muy cierto Acércate ¡Yo! ¡Yo! Yo tengo ocho meses. ¡Yo! La paladita pegó ahí a mi persigna. Yo, yo, yo. ¡Yo, yo! Vamos arriba gente de GUSMANSTER Que van a entrar a un ritual haciendo desastre Este es un logro que en suτα usaste Así que bien entra siempre bateando traste En la verdad, ojo, Jan Rima resalta Te recomienda la cocina y la carta En la verdad, Jan Trae el estir, casi se cae Debe estar que tiene un pan de drink encima Fíjate que tiene la receta para hacerlo en la cocina El boeta y demuestra rimas maestras Concleta, concleta Fíjate que tiene la vista abierta Tiene paciencia y experiencia en la cocina Y te enseña la doctrina ¡Ginzer! 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 Yo quiero pequeñito Mira que el dulce Este gordito Hola mi amigo Y el cabello que me comida estaba dulce No me importa Ese es incluso dulce No tiene voz, pero es mi dulce Hola mi amigo, lo hago a este rimo Mira como en la tarima Yo hago un chismo No llego al abismo Yo pido, yo tengo y goza No represento a ninguna club Yo represento a la persona diferente Mira como en la tarima Y mi grita Ese joven ¡Henga! ¡Mu vegetables,кого chengo! ¡Muc�os! ¡Muestra jabón! ¡Muestra jabón! Juega de puta igual que para pauro al apps.. No acusaremos al McMenour ¡Muestra jabón! Yo Yo Cuidame, mira, mira Nunca va por todo, ¿sabes? Soy el track Estilo libre Es lo que me da el rap Pero igual En esto se soporta Estilo libre, gusta, libre Yo la tengo corta, me importa Pero en serio Me parece que puso un hemisferio Porque borra, prendo, grito Cuando yo tengo criterio En esto Sabes que vengo, estoy libre Me parece que vengo haciendo De vuelta, vivo Pero en serio Hacemos pinta de tus precios Yo nací libre Yo probo un libro Comercio Pero igual En esto es lo corto Hacemos pinta Me parece que Poco es un aborto ¡Bien! ¡Fueres a poner otro aplauso! ¡Felix a la pista! ¡Vamos y ya terminamos, gente! Esto recibe la precios de acción ¡Felix, por ahí! ¡Felix, por ahí! ¡Felix a la una! ¡A los dos! Bueno, gente ¡A los tres! ¡A los dos! ¡Qué va de calentito! ¡Ángel la pinta! ¡Bien! ¡Bien! Y se prepara al roman ¡Bien! 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 Ya, ya, si hablas de todo solamente de criterio No hay de progreso, claro, por eso siempre lo tomo en serio No tengo que decirlo, no hay más de la instrumental Algunos dicen su estimar, velocidad Como yo digo, ¿dónde está la cualidad de clavar el puñal? Mándela por espaldas, que lo digan al frente para hablar En el criterio que pueden asesinar A la cultura, al arte, que después van a pronunciar En confidencia, parte de inteligencia Y más paciencia, loco, póngale más frecuencia Porque pueden asesinar todo esto Un día que hicieron a más y ahora ponen un pretexto ¡Oh! 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 Un sentido fritario, no maldito, no maldito Por eso que tiro rimas, siempre callo Y no te das cuenta de la piel, yo nunca me traigo Y brota que me duela, porque mis palabras van a subir por siempre ¿Sabes cómo es, maman? Yo existo Cada vez que rimo, seguro, es nunca visto Porque yo no duermo, seguro, voy a ser más eterno Mantirando más flechas que Jesucristo ¿Sabes cómo es, maman? Yo existo Imaginate, soy piloto de Versace Donde dos mil cincuenta van a preguntar por mí ¡No! ¡No importa! ¡Aplausos por ti! 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 Quiero pedir por favor un fuerte aplauso para todos. ¡Saludos a todos! ¡Aplausos por todos! ¡Como caen! ¡Bien con el cine! ¡Gracias por todos!